Subtitulado por Jnkoil Tu 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 Ay no me morí, menos mal que me quito un poco ¿Quién me votó? Me caí yo de nuevo, puta Ay, lo caché, no está Dale, no, dale, ponte ¡Ah! No, se corta Ahí está, vamos, se corta Se corta, se corta, se corta, se corta, se corta Vaya, da igual como, pero se corta ¡Corre! ¡Dale! ¡Señor! ¡Pero no te acerque! ¡Donde está el! ¡No se acerquen a él! ¡No se acerquen a él! ¡Elicóptero! ¡Sube! ¡No se acerquen! ¡Estoy mirando! ¡Jajaja! ¡Empece a hacer reina! ¡Jajaja! ¡Oh, hermano! ¡Se ve épico! ¡Es de mi cámara! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! ¿Lo puedo matar? ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo podemos matar! ¡Si! ¿Cómo conseguiste a ti? ¡Mere! ¡P**a! ¡Pero deja caer! ¡Lo bajo! ¡Lo bajo! ¡Lo bajo! ¡Oh! ¡Me pase! ¡Me supe! ¡Me supe! ¡Pero dejen de chocar! ¡Adiós no! ¿Qué? ¿Y hacia dónde está? ¿Y hacia dónde está? Cuidado, al fin Vicente se está entreteniendo como si fuera Usher En mano al fin Vicente se está entreteniendo como si fuera Usher Rápido, rápido, rápido No, no, a tu derecha un poco Ahí arriba, ahí está, arriba A la izquierda, arriba Ahí está ¿Por qué está el mevo? 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 Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Quiero misiles ¿Cómo le dicen? Como si nos superamos Ya, ahí Bajémonos, bajémonos ¡Ataquen! Bueno, no, choqué el helicóptero ¡Pero papi! Va, va, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está No tiran la bolita, que matan a mí Baja de subirte ¡Lo matamos! Cuero! Ahí barely Abajo, abajo ¡Cuidado abajo! ¡Nooo! ¡Nos están apentando! ¡Nos están atacando! El helicóptero se estabilizan ¡Cuidao! ¡No! ¡Noooo! ¡Maiday, maiday, maiday! Me ve ko,最 higi ¡mathentionos! ¡No lo quiero changer! Levanta, motions o no y que mierda miren en el cielo y 3b ya nosotros estamos tres cambios y ellos están ojo ojo y que hace que hace no a los a los a los no a que si a que no a la torre se escapó por la puerta se escapó por la puerta ya da igual a afuera que hacía si oye no puedo venir de nuevo joder se ponía a bailar baile anime si tu lo haces yo tambien esta volando esta volando el pibe muerto no hay que hacer esto me hago así se baile a ver a ver no 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 te conozco se cayó ah ya a a Gracias.